Practiquemos la agrupación en casa mientras ordenamos la ropa. Puede ser muy divertido. Y ayudará a su hijo a prepararse para las matemáticas en la escuela. Agrupen la ropa sucia. Pregunte, ¿cómo sabemos que la ropa está sucia? Bueno, si está en el cesto, tiene una mancha o huele raro, debe estar sucia. Así es. Luego, separen la ropa en grupos. Por ejemplo, uno de ropa clara y otro de ropa oscura. Asegúrese de hacer preguntas y comentar sobre todo lo que hagan. Estas pijamas van con la ropa oscura o la clara. ¿Y esta camisa? Con la ropa oscura. ¡Muy bien! Al dividir grupos entre subgrupos, entendemos que todo se puede agrupar de varias maneras. Al doblar la ropa limpia, muéstrele cómo puede separarla entre más grupos. ¿Esto es una camisa o un pantalón? ¡Una camisa! ¡Genial! Dóblala y colócalá con las camisas. Esto es un calcetín o ropa interior. ¡Busca su par! Mientras forma más grupos, mejorará su habilidad de clasificar y agrupar. ¿Qué va en este cajón? ¡Calcetines limpios! Los calcetines limpios van con los del cajón. Así, nos convertimos en guías de curiosidad. Cuando activamos y apoyamos las matemáticas en casa, sentamos una base increíble para que nuestros hijos tengan éxito en la educación formal. Piensa en otras maneras de aplicar estos conceptos en casa. Siga explorando con Family Math, donde las familias descubren la alegría de las matemáticas en el hogar y la comunidad.